I can't undo what I have done I can't unsee what I have said Can't take it back, it's a little late now I didn't mean to hurt you, baby Haciendo rentable vivir en este oasis Perdí la fe en todo, menos en mí Aquí me ves dando lo que sufrí gratis Pasillos de hospital donde la muerte está presente Dime si te divierte vivir entre gente que no te entiende He sufrido como tú, pero yo no lloro, escribo A veces percibo odio, el de otros el mío Esto se fue de las manos, pero es mi camino Primo no olvido, pero perdono, busco sentido No calma mi alma, me da miedo intentar sacarla Fracasar, volver a no estar, pero de verdad Tanta mierda, tanto problema que conlleva Ser animal en esta selva y cuando se pueda se vuela Mis cuentas las drogas se las lleva Salir del barrio, ver mundo y cosas de esas Es una pena inmensa, en depresión son cosas que pesan I can't undo what I have done I can't say what I've said Can't take it back, it's late now Me va a arreglar todo lo que está roto O moriré solo entre fotos y medio loco He perdido mucho, he ganado mucho Yo a ti no te escucho, mañana de aquí me macho Más sumamente lejana las estrellas, la luna Buscando una cura, está jodida locura La vida es dura y a veces muy puta Busca tu lugar donde abunda la locura La tuya y la de los demás que encima se suman Y ruta con muchas dunas y damas que se esfuman Saben que ni estando débil me tumban Antes de insultar conviene preguntar Por fumar me quieren multar Mientras roban sobornan y Dios es satán Por encima nuestra que ni se les ocurra No encontraré ninguna frase la cura I can't undo what I have done I can't undo what I've said Can't take it back, it's late now I didn't mean to hurt you, baby, anyway I can't undo what I have done I can't undo what I have done I can't undo what I have done I didn't mean to hurt you, baby, anyway I can't undo what I have done I can't undo what I have done I can't undo what I have done